El siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos una vez más a este UNS El Informativo. Aquí tenemos la información de los hechos ocurridos durante la última semana en el municipio de Andes y municipios cercanos. Para dar inicio, conozcamos los titulares. Los seis alcaldes de los municipios que conforman la Cuenca del San Juan se reunieron en Hispania para precisar acciones de la Constitución de la provincia. 26 homicidios es la cifra que se tiene hasta el momento en el municipio de Andes en lo corrido del año 2018. Tres de ellos ocurridos esta semana. Operatividad de la Policía Nacional. Dos incendios se presentaron esta semana en zona urbana de Andes. Carrera 53 con la 50 tiene paso en un solo sentido. En UNS les contamos las vías alternas para llegar al barrio San Pedro. Gracias a la Fundación EPM y a la Administración Municipal, la institución educativa La Carbonera cuenta con agua potable. En Betania se habló de educación rural. UNS tiene los detalles. En el municipio de Andes, el suroeste vivió las matemáticas. Líderes políticos aclaran el nombre real del Estadio Municipal de Andes. Espere esta y más información en nuestra sección deportiva. En Somos Cultura les contamos por qué se celebra la antioqueñidad. Además, tenemos invitación para las fiestas de Jericó. Al cierre, espere memorias de color, agenda, la descarga, buena esa y pilas pues. En Andes, la verdad tiene un nombre. UNS, el informativo. El municipio de Hispania fue el escenario para que los líderes políticos de la provincia de San Juan se reunieran y establecieran las bases legales bajo las cuales estará regida esta asociatividad. Lizna Yaira Patiño nos cuenta los detalles. En el Parque Educativo de Hispania se reunieron los seis alcaldes de los municipios de la Cuenca del San Juan. Allí se expusieron diferentes aspectos del estado actual de la conformación de la provincia. Esta figura de la ley 388, la ley de ordenamiento territorial, después reformada por la 1454, que da unas herramientas, unos instrumentos para que los municipios nos asociemos y de acuerdo a esa asociatividad pensemos en proyectos de región, que sería una salida inteligente a diferentes problemáticas que nosotros tenemos en nuestros municipios y que vivimos a diario en la cotidianidad. Para la financiación de la provincia, pretenden convocar a los estamentos gubernamentales, tales como la Asamblea Departamental y el Congreso, pues aún no tienen un presupuesto inicial para dar cumplimiento a lo que el territorio necesita. Una de las dificultades que hoy presentamos en nuestra conformación de provincia es el tema de financiación. A pesar de que la Constitución nos permite financiar con ingresos corrientes la financiación del funcionamiento de la provincia, luego viene la ley 1454 y nos dice que no podemos disponer recursos para funcionamiento, luego viene la ordenanza y también nos dice que no podemos disponer recursos. Entonces es lo que hoy tratábamos de informarle a todos los consejos municipales de la provincia del San Juan, decirles que hoy tenemos unas provincias que en la ley y en el papel son unas provincias que han nacido muertas porque sin recursos es imposible pensar en echar adelante proyectos tan importantes como los que tenemos hoy. Dentro de las necesidades que los alcaldes de la cuenca del San Juan identifican en el territorio y que de darse los recursos ejecutarían, sería un relleno sanitario, un hospital regional y tener una oficina de cámara y comercio. Todos estos municipios del área de la provincia del San Juan son municipios de esta categoría. Está comprobado que si nosotros nos ponemos a gestionar recursos para un solo municipio, no es rentable, es más dificultoso. Mientras que si nos vamos todos en provincia, porque ya en la provincia somos seis, si hablamos a nombre de seis municipios vamos a lograr sacar mejores resultados. El objetivo de las provincias es trabajar conjuntamente por las necesidades de un territorio determinado, puesto que es más factible gestionar colectivamente. Tres homicidios enmarcan la operatividad de la Policía Nacional en el Distrito Nº 9 para esta semana. Además, el mayor Eder Sánchez Moncada nos habla del cordón de seguridad que se implementará en nuestra subregión durante este fin de semana festivo. Dentro de un bus de servicio público que cubría la ruta Andes-Tapartó, se presentó el homicidio de una pasajera que viajaba en dicho transporte, este jueves 16 de agosto en las horas de la tarde. Asesinan a una señora con un impacto de arma de fuego en el momento en que se estaban trasladando entre el municipio de Andes y el corregimiento de Tapartó. Son unos hechos ya de materia de investigación. Tenemos antecedentes de que la señora hacía parte de la red del micrográfico. Ya había tenido algunos antecedentes con la venta de sustancias alucinógenas aquí en el municipio. Llevaba aproximadamente mes y medio viviendo en el corregimiento de Tapartó. Y pues este homicidio está ligado prácticamente a la disputa y la venta de las sustancias alucinógenas en menores cantidades. De igual manera, el conductor y dos pasajeros de una volqueta que se movilizaba en la vereda San Miguel, zona rural del municipio de Andes, fueron agredidos con arma de fuego este sábado 11 de agosto en las horas de la tarde. Unos jóvenes al parecer estaban cometiendo unos hurtos en este sector, en esta vereda, y pues algunas personas tomaron justicia por sus manos. Afortunadamente el conductor de la volqueta no presenta una herida de consideración. Fue impactado en una de sus piernas por un arma de fuego. Pero pues estamos viendo ya las actividades, la recolección de información. Hay ya unos elementos materiales, una evidencia física que ya nos está llevando posiblemente a esclarecer este hecho. Estos hechos incrementan a 26 la cifra de homicidios cometidos en Andes en lo corrido del año 2018. Por otra parte, la Policía Nacional implementará un cordón de seguridad para este fin de semana festivo en el municipio de Andes. Dispusimos de un programa y un plan de seguridad para todas las delegaciones y en los recintos donde se van a presentar las diferentes disciplinas deportivas. Estamos garantizando la seguridad de todos los visitantes de aquellas delegaciones. Incluso estamos llegando a los lugares donde se están quedando esas delegaciones para hacer recomendaciones de seguridad, velar y garantizar por la seguridad ciudadana de estos Juegos Departamentales de la Salud. Adicional al acompañamiento que les brindarán a los Juegos Departamentales de la Salud, también realizarán controles a los establecimientos abiertos al público, pues estos tienen prohibida la venta de licor a menores de edad. Recomendar a los diferentes establecimientos abiertos al público que cumplamos con las normas, tanto de la ley 1098, que es la ley de infancia y adolescencia, como de nuestro Código Nacional de Policía, para evitar de pronto que se vean afectados en una suspensión temporal de la actividad económica, ya que hemos encontrado algunos establecimientos abiertos al público que de pronto no han hecho el control adecuado y dentro de sus establecimientos se han encontrado niños, niñas o adolescentes al interior de estos establecimientos y pues eso genera una suspensión temporal de la actividad económica de un establecimiento de 3 a 10 días. Control en los corredores viales, vigilancia por cuadrantes, control a establecimientos comerciales, entre otras estrategias estará implementando la Policía Nacional en el municipio de Andes. Dos incendios se presentaron esta semana en la zona urbana del municipio de Andes, uno de ellos en el terreno del proyecto de vivienda Balcones del Molino. El cuerpo de bomberos nos cuenta los detalles. Se nos informó que en el lote habían prendido juego y había una conflagración muy grande, el cual nuestra reacción fue inmediatamente llamar a los bomberos. Los propietarios de Balcones del Molino, donde se pretende hacer una urbanización, procedieron a hacer rocería de todo el rastrojo que había en este espacio. Había una gran cantidad de material, de material vegetal, combustible, ya seco, y desafortunadamente personas inescrupulosas pasaron por el sitio y en la parte baja procedieron a echarle fuego a eso. La atención por parte del cuerpo de bomberos voluntarios del municipio fue oportuna para acabar con el fuego y hacer el respectivo proceso en el terreno afectado. Consideramos que era pertinente dejar que se quemara un poquito más ese espacio, porque si nosotros procedíamos a apagarlo, inmediatamente al otro día no faltaba otra persona que procediera a iniciar este fuego. Entonces procedimos a hacer una quema controlada para evitar que días siguientes, con esta ola de calor que se nos viene presentando, nuevamente personas inescrupulosas vuelvan y prendan. Las altas temperaturas son el principal factor para que se generen incendios forestales. Ante eso, el capitán aclara que si bien aún no se presenta el fenómeno del niño, sí estamos en una temporada seca con fuertes vientos, para lo cual da las siguientes recomendaciones. Evitemos las quemas controladas. Esto, por una parte, pues estamos afectando el medio ambiente y por otra parte podemos afectar a terceras personas, que igualmente eso es sancionable por la ley, frente a grandes pérdidas que se puedan presentar. Evitar que niños utilicen cerillas, utilicen candelas, evitar que los que fuman tiren cuscas de cigarrillos a la orilla de los pastizales secos. El capitán también señala que en este incidente, por fortuna, no había ningún riesgo para la comunidad. Caso diferente a lo ocurrido el pasado miércoles en el parqueadero de Oliver en horas de la madrugada. Allí, igualmente, de una forma oportuna llegó personal del Cuerpo Bomberos con la unidad de extinción de incendios. Afortunadamente ya la comunidad y la gente del sector y que tienen acceso al parqueadero con una hidrolavadora, pues lograron sofocar las llamas y evitar de que este espacio se envolviera más en un incendio mucho más grande. Allí hubo pérdida de tres motos en su totalidad y la afectación de unas tres o cuatro motos. Los hechos aún son materia de investigación por parte de las autoridades. Por el momento, el propietario del parqueadero revisa material de las cámaras de seguridad que sean útiles para determinar las causas del fuego. Debido a las obras que se llevan a cabo, por suma, la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio decidió dejar en un solo sentido el trayecto de la carrera 53 con la 50 que conduce al barrio San Pedro. El objetivo, prevenir los accidentes. De acuerdo con el desarrollo de las obras del Sistema Urbano de Movilidad y Accesibilidad, SUMA, la Secretaría de Tránsito y Transporte tomó la decisión de dejar solo por un carril la bajada que, de San Pedro, conduce al parque de maniobras. El cierre de la vía obedece a que se está haciendo la primera etapa de SUMA, es decir, la del túnel. El señor alcalde recomendó dejar la bajada a San Pedro en un solo sentido, que la subida a la Reina quedara solo para vehículos livianos y motocicletas y la subida a San Pedro por el otro sector, por la bomba de Los Mendozas, quedara subiendo solo vehículos pesados. Las señalizaciones marcan las rutas respectivas de las vías alternas. Esta información ha sido socializada por distintos medios y hasta el martes 21 de agosto estará una persona dispuesta a orientar el sentido de esta vía, que ahora es solamente para bajar. Una invitación a que aprendan a respetar las señales de tránsito. Si en una construcción, en una obra, se colocan las señalizaciones, la ley es bien clara, la ley 769 de 2002, indica que las normas de tránsito hay que cumplirlas. Por tal razón hay que acatarlas y obviamente yo debo darles cumplimiento. Soy la persona encargada de ese tema. A partir del martes 21 de agosto serán sancionados quienes suban por este trayecto. Por esto, la invitación es hacer extensiva esta información. La Fundación EPM realizó la entrega de la solución de agua potable ganada por el municipio de Andes en la convocatoria de 2017, Agua para la Educación, Educación para el Agua. Vale la pena resaltar que Andes ocupó el primer puesto entre los ganadores. Así como Edwin Flores Correa, aproximadamente 200 estudiantes podrán tomar agua potable de la llave en la institución educativa La Carbonera. Estamos muy agradecidos. Igualmente la comunidad de San Bartolo también está muy feliz, ya que está confiable de que sus hijos van a poder consumir un agua bien tratada, limpia. Hoy con la inauguración por parte de la Fundación EPM adquirimos un compromiso de cuidado de este regalo que nos hacen con la colaboración del municipio, que fue muy importante la colaboración de este, porque fue el que nos propuso y ahora la tenemos. Entonces nos viene ya el cuidado y en eso estamos hoy, en ese evento, con la participación de toda la comunidad, representantes, para que seamos conscientes del cuidado que hay que tener con esta solución. La Fundación EPM, a través de esta estrategia, busca llegar con agua potable a las comunidades educativas rurales, donde una de las apuestas es generar conciencia ambiental. Es importante no solamente el cuidado del agua, sino también del cuidado de los recursos naturales, porque de ellos depende que podamos tener unas fuentes de abastecimiento aptas para nosotros poder potabilizarlas. Es muy importante el no arrojar basuras a las quebradas, el no hacer acciones, digamos, en cada una de nuestras casas que afecten esas quebradas, esas fuentes hídricas, y a partir de ahí también tener una conciencia por el uso que le damos, no solamente a esos recursos naturales, sino también a esas fuentes que ya hoy estamos haciendo uso de ellas y al agua que ya estamos potabilizando. Es sumamente importante porque eso depende de la sostenibilidad del recurso hídrico y por ende del programa Agua para la Educación, Educación para el Agua. Dentro de esta convocatoria fueron tres las soluciones a las que el municipio de Andes tuvo acceso. Bueno, tenemos la comunidad educativa de San Pedro Santa Rita, San Pedro Abajo, que ya tenemos instalado todo el sistema. Tuvimos la oportunidad de llevar este sistema también a la vereda Rizaralda, pero por un tema de potabilización que piensa ser el acueducto multiveredal, pues entonces se traslado hacia el corregimiento La Chaparrala, el colegio San Peruchito. El acceso a agua potable a través de esta estrategia contrarresta las problemáticas de salubridad que aún persisten en muchas zonas rurales del departamento de Antioquia, sobre todo en la población infantil. Y a propósito de este recurso hídrico, esta semana en UNS El Informativo realizamos un informe sobre el cuidado que debemos tener con este. Sandra Milena Ríos nos cuenta. En las dos plantas de tratamiento de agua potable del municipio se tratan entre 90 y 95 litros de agua por segundo y al mes los andinos consumen cerca de 900.000 metros cúbicos de este importante líquido. Es por eso que desde la empresa de servicios públicos de Andes se hace una invitación. Economizar al máximo el agua, no derrochar el agua, no botarla. Tenemos que cuidarla porque es que si el fenómeno del niño es muy intenso, se nos puede reducir mucho el caudal y tendríamos que entrar en un racionamiento del servicio. Aquí en Andes, pues afortunadamente no hemos vivido nunca esa etapa, pero no sabemos realmente si seamos capaces de aguantar un fenómeno del niño con un verano intenso durante seis meses o más meses. El recurso hídrico debe preservarse y utilizarse en forma racional, ya que es indispensable para la existencia de la vida. Eso lo hemos escuchado infinidad de veces. Pero la cultura ambiental es un proceso largo que se debe reforzar día a día. Podemos utilizar el agua para bañarlo normalmente, pero hacerlo en un término mucho más rápido que normal. Tres minutos es suficiente para uno hacerse un buen bañado, con enjabonada inclusive. Recomendar utilizar un vasito pequeño para nuestro cepillado diario de dientes. Esa agüita es suficiente y no tenemos que dejar abierto el grifo. Revisar las fugas de agua dentro de los hogares es otro de los tips para no derrochar este líquido. No utilizar manguera para el lavado de vehículos. Los vehículos, si los lavamos en la casa, pues en la parte de afuera puede ser con un balde, o aprovechar de pronto cuando caiga algún aguacero esporádico que se presentan en este fenómeno del niño, utilizar ese recurso. El derroche del agua está sancionado a través del Código Nacional de Policía y Convivencia y es deber de la Inspección de Policía y la Policía Nacional velar por que se haga un uso racional de este recurso. Y en materia educativa les contamos que la educación rural fue la temática del foro realizado en el municipio de Betania. Allí, docentes compartieron experiencias y analizaron el modelo educativo de la actualidad. El lunes 13 de agosto se llevó a cabo el foro sobre educación rural donde el tema principal fue el papel del docente rural en la educación de los niños y jóvenes propios de las veredas del municipio de Betania. Estamos haciéndole conmemoración a la educación rural porque desde cierto punto miramos que las fortalezas, las fortalezas que se pueden evidenciar en la parte urbana provienen del campo. Entonces estamos buscando crear estrategias y mecanismos que fortalezcan a nuestros niños de la parte rural. Los docentes es una base clave y clara para que nuestros niños comiencen a forjarse y comiencen a crear y a imaginarse sueños que lentamente van a ser cumplidos. Los entes gubernamentales se muestran comprometidos con el progreso de las comunidades. Sin embargo, hay esfuerzos que necesitan ser evaluados y reestructurados para garantizar una mejor calidad educativa. Venimos haciendo unos esfuerzos grandes para que la educación en la ruralidad tenga pertinencia, tenga calidad y en ese afán, en ese objetivo estamos encaminados todos y el municipio de Betania hoy ha sido un ejercicio importante de evaluar y de revisar cómo está esa educación rural y qué nos depara el futuro en ese sentido. Yo pienso que hoy este foro nos permite evaluar y revisar cómo estamos, qué estamos haciendo y qué nos depara el futuro. El afecto y la cara amable de los docentes son factores fundamentales para que los estudiantes obtengan mejor rendimiento académico y mejores habilidades para la vida. Cuando trabajamos con adolescentes, desconocemos tanto la realidad de los adolescentes que consideramos que sus cambios físicos, su agotamiento por el crecimiento muscular, por su crecimiento de óseo, por su transformación, incluso mental, lo confundimos con irrespeto a la autoridad, que soy yo, que soy yo como maestro. Entonces esa también evidencia que muchas de las dificultades que se presentan cotidianamente en una institución puede obedecer a que desconocemos cuáles son esas realidades de nuestros estudiantes y sus entornos. Nosotros tenemos que trabajar mucho las emociones, tenemos que partir de una pedagogía, una pedagogía del afecto, una pedagogía del amor. En Betania el 70% del estudiantado pertenece a la zona rural, por esta razón desde las directivas educativas del municipio se busca impulsar mejores oportunidades para todos. Luego de Andes vive las matemáticas, mi fama mesa de matemáticas municipal decidió llevar esta dinámica a la subregión, con los municipios de la cuenca del río San Juan se llevó a cabo el suroeste. Vive las matemáticas en el municipio de Andes. Docentes y estudiantes de las instituciones educativas de los municipios de Andes, Jardín, Betania, Hispania y Ciudad Bolívar se dieron cita en el Parque Simón Bolívar para vivir una jornada en torno a los números y las operaciones matemáticas. Hoy las matemáticas se pueden aprender desde el mismo juego, desde la misma lúdica y llegar a los mismos conceptos. Total que estamos tratando de quitar ese temor, de desmitificar ese problema que ha existido toda la vida de que las matemáticas son complicadas. No, lo complicado es no acercarse a ellas. Cuando usted manipula objetos y comienza a sacar conclusiones, comienza a entender la matemática y el universo. Saber cómo enseñar la matemática, esa es la tarea de los docentes en la subregión. La implementación de las nuevas tecnologías, por ejemplo, es una de las alternativas que se llevan a cabo en el municipio de Jardín. Empezamos con un programa que se llama implementación del manejo del software matemático en el aula de clase, mediante la metodología de inteligencias múltiples. El proyecto consiste en manejar varios software, en el momento estamos manejando GeoGebra, que es el eje central, y algo de manipulador virtual. El proyecto es grande porque se tiene programado manejar desde el Khan Academy, que sería una plataforma donde los muchachos pueden ver videos y estar retroalimentando sus conocimientos. En Ciudad Bolívar empezamos a dinamizar las matemáticas mirándolas desde lo concreto y desde crear la conciencia en los niños para qué son. Por ejemplo, si trabajamos los fraccionarios, entonces les mostramos las tortas fraccionarias, les mostramos material concreto para que ellos puedan generar la conciencia de eso. Si no la generan, las matemáticas se vuelven muy abstractas y muy aburridas para ellos. Por su parte, la Mesa de Matemáticas del municipio de Andes trabaja para que los niños y jóvenes dejen a un lado los mitos en torno a los números. Hay un tabú que todavía no se ha podido quitar en los establecimientos educativos. Que la matemática es complicada, depende de cómo se enseña. La Mesa de Matemáticas del municipio de Andes viene trabajando muy seriamente, porque tiene muy buenos profesionales, en cómo didácticamente cambiar este concepto, de cómo emplear nuevas metodologías, nuevos materiales para que el muchacho llegue a los mismos conocimientos sin tanta presión de miedo como ocurrió en otras épocas. El suroeste vive las matemáticas se llevó a cabo el 16 de agosto de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Diferentes stands posibilitaron que los números fueran vistos desde otra perspectiva. En los deportes de UNS, el informativo de esta semana, tenemos un tema que ha generado confusión en la comunidad andina y es el nombre del estadio municipal. Unos manifiestan que debe llamarse JJ Galeano, mientras otros aseguran que es Leonel Ramírez. ¿Qué pensarán los andinos? El Vospop de la semana. Lo he conocido con el nombre JJ Galeano, para mí así se llama el estadio. Pero yo todavía he sido deportista, pero de Andes he sido portero y desde que no hay reconocimiento siempre ha sido Leonel Ramírez. JJ Galeano o Leonel Ramírez, he ahí el dilema. ¿Cuál es el nombre real del estadio municipal ubicado en el barrio San Luis? Esta inquietud la tienen varios andinos, incluso los habitantes de ese barrio, que casi toda su vida han coexistido al lado de este importante escenario deportivo. Yo pienso que toda la vida nos ha llamado JJ Galeano, pero políticamente lo colocaron Leonel Ramírez también, pero debería ser JJ Galeano. Toda la vida he sido de aquí, de San Luis, y me gusta tanto el deporte. Este estadio se llama JJ Galeano. Por su parte, el historiador andino Gustavo Zapata, habitante de este barrio desde que nació, cuenta un poco sobre la historia del nombre de este estadio. De niño lo conocimos como Cancha del Liceo Juan de Dios Uribe, o Cancha Juan de Dios Uribe. Posteriormente, cuando este andino tan importante que es JJ Galeano, tuvo tantos triunfos en el mundo deportivo y nos representó, pasó a llamarse Estadio JJ Galeano. Posteriormente, se llamó Leonel Ramírez, y yo creo que de ahí parte la confusión. Pero yo pienso, pues, sin demeritar la memoria de un Leonel, que lo queremos mucho, el nombre debería ser JJ Galeano. Incluso las nuevas generaciones del fútbol reconocen este estadio por el nombre del gran futbolista andino, el cual puso en el mapa el nombre del municipio de Andes ante el país entero. Yo creo que este se llama JJ Galeano. Se me olvidó. Mi papá me dijo JJ Galeano. Por otro lado, la vieja guardia del fútbol en Andes resalta la importancia de reconocer ese estadio con el nombre de Leonel Ramírez. Como Juan Jairo Galeano no hizo nada por Andes, y don Leonel sí hizo, porque fue un técnico bueno. Bueno, lo pusieron Estadio Leonel Ramírez. Hubo, pues, como una recolección de firmas, haciendo, pues, como una encuesta, ver los andinos qué opinaban y cómo queríamos los andinos que se llamara al Estadio. Si queríamos cambiarle el nombre a Leonel Ramírez, esa era la propuesta, pues, entonces, parece que ganó don Leonel esa encuesta. Entonces, inmediatamente se hizo el cambio de nombre del estadio. Como lo demuestra esta placa, ante la FIFA, el estadio se llama JJ Galeano, pero según el Acuerdo Municipal de mayo de 2008, otorgado por el Consejo Municipal de la época, el estadio recibe el nombre de Leonel Ramírez, pero al final, como dice el pequeño Matías González... ¿Por qué? Yo no sé. Luego de conocer la opinión de estos andinos, Sandra Milena Ríos se dio a la tarea de indagar con algunos líderes políticos, unos actuales y otros que han pasado por el gobierno local, para definir cuál es el nombre que debe llevar el estadio municipal. Veamos el informe. Este es el proyecto de acuerdo por medio del cual, en el año 2008, el estadio municipal fue nombrado Leonel Ramírez, proyecto en el que la ponencia estuvo a cargo de Jamer Augusto Ortega y fue durante la administración de Horacio Gallón. Llevaron a disposición un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal para que cambiara el nombre del estadio de JJ Galeano a Leonel Ramírez. Y esto lo argumentaban debido a que la ley dice que los escenarios deportivos deben estar en nombre de personas ya fallecidas y que hubieran hecho algo por el deporte. Este proyecto se sancionó el 12 de mayo de 2008 e inmediatamente empezó a regir. En el Consejo hubo un debate, algunos estaban de acuerdo, otros que no, pero mayoritariamente se determinó cambiar el nombre de JJ Galeano por el de Leonel Ramírez. En Andes, después de la aprobación de ese acuerdo, se quedó el estadio Leonel Ramírez y quedamos todos con el tema de las tribunas con el nombre de JJ Galeano. Sin embargo, en el año 2013 se presentó un proyecto ante Coldeportes para la cofinanciación de la remodelación de este escenario deportivo, proyecto que llevó el nombre de JJ Galeano. En Andes, nosotros en el año 2013 presentamos a Coldeportes un proyecto para la construcción de un nuevo estadio. El proyecto se denominó JJ Galeano en honor a Juan Jairo Galeano, andino de oro, que ha sido el andino precisamente que más lejos ha llegado en el fútbol profesional colombiano. A raíz de esta remodelación, el estadio, que cumple con todas las normas técnicas, fue declarado por la FIFA como campo certificado y ante esta institución fue registrado con el nombre de JJ Galeano, como lo demuestra esta placa. No obstante... Entonces es simplemente decirles que por un tema jurídico, hoy el estadio se llama Leonel Ramírez. Y ahora les contamos que en la institución educativa San Juan de los Andes se llevó a cabo la ceremonia en la que algunos niños yudocas del municipio ascendieron a cinturón amarillo, esto luego de la evaluación por parte de los jueces de la Liga de Judo de Antioquia. Los niños y niñas yudocas del municipio de Andes fueron evaluados por parte de dos jueces venezolanos de la Liga de Judo de Antioquia para ascenderlos a cinturón amarillo en esta disciplina, lo que les permitió participar en la final departamental de los Juegos Súperate Intercolegiados en el municipio de Bello. El domingo pasado se llevó a cabo en nuestro municipio el escalafón de los primeros niños y niñas del municipio de Andes que están practicando el judo en el grado 5, o sea cinturón amarillo, para poder participar en los Juegos Intercolegiados Súperate Categorías Prejuvenil en el municipio de Bello, con dos jueces mandados por la Liga Antioquia de Judo, todos los dos de nacionalidad venezolana y no, todo salió muy bien. El cinturón amarillo es el primer rango de aprendizaje en el que se encuentra el judoca y en el que es necesario estar para ser avalados por la Liga de Antioquia. Felicitar a los niños Juan Pablo Naranjo, a Juana Isabela Cardona, a Karen Restrepo, a Emanuel Andrey David, a Eric Santiago García, a Juan Diego Alzate y a Juan Camilo Villa, los niños que fueron escalafonados para poder estar allá y ya lo que viene son los Juegos Escolares que también fueron escalafonados varios niños para participar en el municipio de Marinilla en el 20 de octubre. Desde la administración municipal se tiene un convenio con la Liga de Judo de Antioquia para poder tener en el municipio el tatami, un elemento de protección que se ubica en el suelo y sobre el que se realiza la práctica del Judo. Asimismo, poder contar con la entrenadora venezolana Virginia Casamayor. Llega el momento de hacer una pausa en UNS El Informativo. Al regreso Somos Cultura y las secciones de cierre. Bueno, televidentes, los hombres también podemos ser parte de este programa, Aprenda Viendo. Caterine, ¿a qué horas? Julián, es todos los martes a las 5 de la tarde por AUPAN, la televisión de los andinos. Nuestro patrocinio de programa incluye una pieza gráfica con duración de 10 segundos ubicada al inicio y al final de cada programa. Además, tiene el logotipo de su marca, locución y musicalización. Todo eso con una emisión original y tres reemisiones semanales. El valor de la inversión, solamente 250 mil pesos mensuales en su negocio. Gracias por apoyar a lo comunitario y a lo local. En AUPAN trabajamos por y para ustedes. Es por eso que ahora contamos con un espacio de servicio, formación y orientación para la comunidad en cuanto a esos temas legales y jurídicos que surgen en la cotidianidad. Nuestra cita es todos los miércoles a las 8 de la noche. Así fue como una escoba y toneladas de confianza cambiaron nuestras vidas. Gracias al apoyo de la Fundación de Trabajadores de Empresas Varias y Confiar, hoy la calle es mi oficina y la de 500 compañeros más. En ella trabajamos orgullosos por nuestras familias y por mantener a Medellín como una tacita de plata. Esta es otra muestra de que cuando te dan la confianza pasan cosas maravillosas. Mi nombre es Alejandro Villegas y soy deportista del municipio de Ander. Los invito a que no se pierdan el programa Cita con el Deporte a las 7 y 5 de la noche. Nuestro patrocinio de sección en UNS El Informativo incluye una pieza gráfica cuya duración es de 5 segundos ubicada al inicio de la sección. Tiene el agotipo de su marca, locución y musicalización, con una emisión original y tres reemisiones semanales. Esta inversión en su negocio es de solo 200 mil pesos mensuales. Gracias por apoyar lo comunitario y lo local. Aupan, la televisión de los andinos. En Aupan nos gusta contar historias y sobre todo que ustedes las conozcan. Todos los lunes a las 6 y 10 de la tarde la cita es Con Nuestra Gente, el espacio apropiado para resaltar y conocer esos personajes que desde sus acciones hacen parte de la historia andina. Aupan, la televisión de los andinos. Esta semana en Somos Cultura iniciamos hablando de tradiciones. Y es que por la independencia de Antioquia, las instituciones educativas llevan a cabo la celebración de la antioqueñidad. Pero, ¿qué significa para los andinos esto? Veamos. El 11 de agosto se conmemora el Día de la Independencia de Antioquia, acto que invita cada año a diferentes instituciones a festejar cívica y culturalmente. Antioquia mantuvo muy vigentes todos esos valores castellanos, españoles. Pero, por lo aislado del territorio, se fue creando una cultura propia y unas tradiciones propias. La vida cuenta pues de que en el siglo XIX Antioquia estaba muy aislada por cordilleras. Era muy difícil la comunicación entre la provincia de Antioquia y Bogotá, la capital. Entonces se fue creando una provincia con unos valores muy interesantes, muy autóctonos y muy propios. En la institución educativa María Auxiliadora, se llevó a cabo una celebración en torno a los mitos y leyendas que componen nuestro acervo cultural. Es muy importante para la comunidad celebrar este momento, porque es la oportunidad para encontrarnos no solo como familia educativa, sino también como familia antioqueña. Entonces celebramos un espacio de integración, de familia, de acercamiento, de compartir esa experiencia precisamente de ser antioqueña, los valores de nuestros niños, de nuestros jóvenes, el emprendimiento, el liderazgo de los docentes, de los padres de familia. Antioquia tiene nueve de sus regiones. Cada una de ellas goza de tradiciones propias de su territorio. Eso nos hace pluriculturales. Lo que vamos a encontrar acá son fondas que representan cada uno de los municipios, y en ellas también hay platos típicos de cada una de esas regiones, además de que hicimos un montaje de los mitos y leyendas que nos caracterizan a nosotros los paisas. Antioquia es una región riquísima en mitos, riquísima en mitos. Y tenemos la suerte de que en Andes haya nacido Arturo Escobar Uribe, escritor, periodista y político importantísimo en el siglo XIX, que publica en 1952 un libro maravilloso titulado Mitos de Antioquia. Los valores tradicionales y la familia aún son prioridad en la cotidianidad del antioqueño. Es por esto que cada año en las celebraciones recordamos a los Castañeda, los Restrepo y demás íconos de nuestra cultura. Y para seguir hablando de festividades, les contamos que del 15 al 20 de agosto el municipio de Jericó vive el Festival de la Cometa. En esta ocasión, 40 años de historia y tradiciones. Jericó vive la celebración del 40º Festival de la Cometa, evento que tiene como fin rescatar tradiciones y fomentar la cultura a impropios y visitantes. No se pueden perder el Festival de la Cometa, cumple 40 años, no se cumplen todos los días. Y estamos muy contentos porque en esta festividad queremos revivir, queremos hacer un recuento de cómo han sido los 40 años del Festival de la Cometa para Jericó, qué significa para los jericuanos nuestro patrimonio, nuestra festa tradicional, cómo ha crecido el festival, no solamente, o además de estar en la tarima con algunos artistas importantes, pues que a quién no le gusta venir a bailar, a tomarse unos guaritos, estar en familia. Ese también es un reencuentro. Esta festividad tendrá diversas actividades como alborada, vaquería, mercado campesino, exposición de arqueología, exposiciones de arte y, por supuesto, elevación de cometas, entre otras. Un festival que tiene una cantidad de programaciones, nosotros tenemos, Jericó cuenta con una oferta cultural demasiado importante, escenarios culturales, todos ellos tienen actividades, tenemos ferias, tenemos exposiciones, tenemos charlas por todo largo y ancho, ahí está la programación colgada en la página del municipio y también en el perfil de Facebook del municipio de Jericó, Alcaldía de Jericó, ahí la van a encontrar la programación para que se programen, para que saquen de esos ahorros que tienen los andinos también, los amigos de Zorovesti, si se vengan a casárselos en Jericó, tenemos también mercado campesino y fera artesanal dentro del Festival de la Cometa, o sea, todo eso lo venimos haciendo porque el turismo también es una economía que puede impactar negativamente, queremos prepararnos para que no sea así, para que al contrario mejore las condiciones económicas en Jericó. Recuerde que esta celebración tendrá lugar en Jericó, municipio conocido como la Atenas del Suroeste, prográmese, viaje y disfrute con sus familiares y amigos. Y llega el momento de que ustedes y sus fotografías sean los protagonistas, aquí está una entrega más de Memorias de Color, recuerde que puede participar de esta sección compartiendo las instantáneas que captura en sus salidas de campo a través de la línea WhatsApp 312-258-5044. Esta emisión de Memorias de Color la iniciamos con la fotografía de Andrés Henao, mi casa favorita. En el patio de Doña Ligia es la fotografía que nos comparte Sara Estupiñán. Franci Pérez nos comparte esta instantánea que denominó Tarde. A través de nuestra línea en WhatsApp nos comparte Ligia Luz Jaramillo, esta instantánea que denominó Ocaso Andigno. Y finalizamos con Lo Bonito, fotografía de John Alexander Contreras. Y llega el momento para que usted se agende con UNS El Informativo. Aquí conozca algunas celebraciones y convocatorias que se tienen en el municipio y lugares cercanos. Sinforoso Café Bar está invitando a la comunidad andina a participar del concierto benéfico en pro de la Asociación Animalista Andina. Este se llevará a cabo el 19 de agosto a partir de las 9 de la noche. El aporte es de 4.000 pesos o un kilo de concentrado para perros o gatos. Del 15 al 20 de agosto se vive en el municipio de Jericó el Festival de la Cometa, este año en su versión número 40. El domingo 19 a partir de las 9 de la mañana iniciará el tradicional Festival de la Cometa en el Cerro del Salvador y en las horas de la noche habrá concierto donde uno de los artistas invitados es Luisito Muñoz. El lunes 20 de agosto habrá actividades para el sano esparcimiento de propios y visitantes, entre ellas concurso de sancochos y exposiciones. La S-Hospital San Rafael de Andes realizará jornadas de vacunación durante esta semana en diferentes corregimientos del municipio. El 21 de agosto la jornada se llevará a cabo en Santa Rita. La Chaparrala será la comunidad beneficiada el 22 de agosto y el 23 de agosto la oportunidad será para los habitantes de San José. Y llega el momento de dar paso a una de las secciones que más esperan ustedes en sus hogares, la descarga. Esta semana el video tiene que ver con deportes. ¿Ustedes realizarían la práctica en alguna de estas disciplinas? ¿Ustedes realizarían la práctica en la práctica en la práctica en la práctica? ¿Ustedes realizarían la práctica en la práctica? Luego de ver este video la pensaría dos veces antes de realizar alguna de estas prácticas. Y ahora llegamos a Buena Esa y Pilas, pues la sección donde su opinión sí cuenta. Buena Esa, comprometidos con el cuidado de la pista de patinaje, padres de familia, deportistas y trabajadores realizaron una intensa jornada el pasado viernes 17 de agosto, donde le cambiaron la cara a la pista de patinaje de Andes. Con herramienta en mano, adelantaron labores de desyerbo de los alrededores de la pista, limpieza de cunetas, desagües y la adecuación del paso a la pista. Buena Esa, la comunidad indígena de Santa Isabel recibió una jornada de salud y recreación en el centro poblado de Santa Inés. Buena Esa por los andinos que se desplazaron hasta este corregimiento para compartir con esta comunidad espacios de sano esparcimiento. Buena Esa porque estas acciones buscan el beneficio de las comunidades más necesitadas. Buena Esa. ¡Pilas pues! En UNS, el informativo, somos la voz de la comunidad. Y para esta emisión, los habitantes de la carrera 52 con la 49A se quejan de este plástico, pues con los fuertes vientos propios de este tiempo, el plástico hace ruido. Incluso argumentan que en las noches no los deja dormir. Por otra parte, está este hueco, hecho para la construcción que se está desarrollando en la zona, que por ahora está almacenando agua, lo que según las personas se convierte en un foco de proliferación de mosquitos. ¡Pilas pues! ¡Pilas pues! El mal estado de la cancha de San Francisco y el deterioro del sendero ecológico alarma a la comunidad de esta zona, pues no pueden disfrutar de estos espacios con tranquilidad y ya han tenido riesgos de accidentes. ¡Pilas pues! A la Secretaría de Educación y Deportes, quien vela por el buen estado de estos espacios deportivos y de integración ciudadana. ¡Pilas pues! Y de esta manera llegamos al final de nuestra emisión. Recuerde que a través del correo electrónico a upanteveandes.com, el fanpage en Facebook a Upan Andes y la línea WhatsApp 312-258-5044, usted puede comunicarse con nosotros. Hasta la próxima. No olviden, en Andes la verdad tiene un nombre, UNS El Informativo. Aupan, la televisión de los andinos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!